Oh, que estando junto a ti, me parece realidad Fuiste como una estrella, que yo nunca llegué a pensar Y te alejaba más y más de la felicidad Si he sido tan enamorado, no puedo verlo Fuiste a mi lado, diciéndome que quiero Besando mi boca, cariciándome un pelo No me lo creo Y aquí traigo el amor, nunca puedo verlo Fuiste a mi lado, diciéndome que quiero Besando mi boca, cariciándome un pelo No me lo creo ¡Vámonos señores! Me siento tan feliz Que no sé cómo expresar Lo que siento con ti Eres algo tan especial Creo estar en tus sueños Y es que no quiero terminar Quiero estar junto a ti Me parece realidad Fuiste como una estrella, que yo nunca llegué a alcanzar Y te alejaba más y más de la felicidad Si he sido tan enamorado, no puedo verlo Fuiste a mi lado, diciéndome que quiero Besando mi boca, cariciándome un pelo No me lo creo Si he sido tan enamorado, no puedo verlo Fuiste a mi lado, diciéndome que quiero Besando mi boca, cariciándome un pelo A ver vosotros conmigo, conmigo, vámonos, que estamos Y es que está Me enamorado, que no puedo creer Si he sido tan cuidado, siempre lo que hicieron Es que no te alejaba, que no te alejaba Es que no te alejaba, que no te alejaba Aguabá, que no te alejaba Aguabá, que no te alejaba Si es que está Me enamorado, que no puedo creer Me enamorado, diciéndome que quiero Besando mi boca, cariciándome un pelo No me lo creo